Hola, ¿qué tal? Les saluda Raquel Turk nuevamente con palabras de aliento, con momentos. Como saben, estamos viendo lo que dicen las Escrituras acerca de renovar nuestra mente. En las Escrituras dice que al nosotros cambiar o reemplazar nuestros pensamientos, nuestros pensamientos viejos, por lo que dice la Palabra de Dios, seremos transformados y de esta manera podremos disfrutar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Vemos en las Escrituras que es absolutamente necesario estudiar y meditar la Palabra de Dios. Este es un paso que no nos podemos brincar. Esto es algo que todos debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no podemos poner por obra algo que no sabemos. No podemos hacer algo que no conocemos. La Palabra de Dios es un manual y nos muestra aquellas cosas que nosotros debemos de estar haciendo en esta tierra, en esta vida, para tener éxito. También estuvimos viendo la importancia de controlar nuestra mente. Y aunque parezca que es algo muy difícil de hacer, sé que las Escrituras dicen que es algo que es posible hacer. Y si Dios dice que es posible, es algo que nosotros podemos hacer. Hay algo que escuché Kenneth Hagin, que él dijo un día, él dijo que es imposible detener pájaros que vuelen por encima de tu cabeza. Pero sí es posible evitar que estos hagan nidos sobre ella. Y eso es precisamente el tener cuidado de nuestra mente. Pensamientos negativos pueden venir a ti. Pensamientos de temor pueden venir a ti. Pero tú, si los contrarrestas con la Palabra de Dios, serás capaz de echarlo fuera de tu mente. Nuestra imaginación es poderosa. Deja que la Palabra de Dios se haga imágenes dentro de tu corazón, dentro de tu mente, para que tú puedas tomar del poder que está en esta Palabra. Hay un versículo en Romanos, en el capítulo 8, versículos 5 y 6, dice Que los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Esto es lo que les mencionaba. ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Qué es lo que estás poniendo dentro de tu mente? Hay muchísimas personas que no entienden que hay algo tan importante, que esto es tan importante y es algo espiritual. En las cosas que nosotros dejamos que nuestros ojos vean, que nuestros oídos oigan, aquellas cosas que nosotros permitimos que nuestros labios hablen, conversaciones negativas. Todo esto está alimentando nuestra mente y nuestro corazón. La Palabra de Dios dice que sobre toda cosa que guardemos, debemos de guardar nuestro corazón. Fíjate bien en lo que estás alimentando tu mente. Y si tú cambias eso, si tú cambias tu dieta, verás que tendrás resultados diferentes, así como lo hacemos con los alimentos. Y pues bueno, espero que esto te sea de bendición. Y en la próxima veremos qué más podemos hacer para cambiar nuestra mente. Que el Señor te bendiga.